Nuestro columnista de lujo es subsecretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina en la gestión de Eduardo Luis Dualde, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la NU. Buen día, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy es el domingo de Pascua, así esto nos trae ciertos recuerdos, ¿no? Los recuerdos de 1987 y de aquel infausto día en que a un presidente se le ocurrió decirnos que la casa estaba en orden y que no había habido sangre, cuando en realidad lo que se produjo fue una claudicación ética, ¿no? Creo que todos recordamos lo que pasó en estos días, con la lucha que venía de tantos años para terminar con la impunidad y los levantamientos militares que buscaban perpetrar la continuidad de eso, es decir, la política del olvido contra la política de los derechos humanos, de la memoria, de la reconstrucción. Y lamentable como fue que en un momento en que el peronismo dio una muestra de madurez cívica de las que pocas veces se dieron, ¿no? Porque podría haber aprovechado la situación, el conflicto, todo, y decir, bueno, aprovechemos y tiramos a este gobierno de ahí y nos posicionamos. Está el contrario. El peronismo fue y apoyó lo que era la continuidad de un gobierno y de pieza del reto popular, de un gobierno y de fortalecer la democracia, ¿no? Esto fue lo que ocurrió en aquellos días. ¿Qué ocurrió después como respuesta? Bueno, vino la ley de bien sabida, vino esa claudicación, que se indicaron años y años de impunidad. Y eso lo que hace es mostrar una vez más que hay que tener en claro cuál es el objetivo que se busca, qué es lo que pretendemos con un gobierno, sea que sea, porque si se dice nacional y popular como se sucede, tiene que tomar medidas también que alimenten eso. Cuando volvieron los gobiernos electos por el gobierno popular en 1983, la verdad es que las medidas que se tomaron, algunas podrían ser recordadas, pero otras son más recordadas porque no se tomaron y las consecuencias que eso trajo. Por ejemplo, el no repudiar la deuda externa, una deuda contraída por un gobierno que había usurpado el poder y que no era el gobierno que representaba al pueblo. En un momento en que además en toda América Latina se discutía la cuestión y había un espacio federal como para rechazar eso. Sin embargo, se la legalizó hacia el retorno y ya son las consecuencias que todos conocemos después. Y así como esas muchas otras iniciativas que, bajo la falsa idea de que había que ceder para estabilizar las instituciones, lo que nos condujeron fue a los estalleros que volvieron después al final del gobierno de la Francina en 1989, ¿no? La hiperinflación, el desastre de los ataques a los supermercados y todo lo que ahora parece que se ha olvidado, ¿no? Pero que fueron parte de nuestra historia. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre una serie de cosas. Porque los sucesos de Semana Santa también fueron precedidos por una presión incesante de los grandes medios que buscaban justamente terminar con ese incipiente proceso de juzgamiento de los responsables del genocidio. No porque en realidad a los poderosos les interese mucho que algún general o algún comisario vayan presos, sino porque lo que les interesaba era que no se pusieran tela de juicio los motivos por los cuales se llevó adelante esa dictadura genocida, ¿no? Es decir, la idea de un modelo de país que sirviera realmente a los poderosos y que sirviera los intereses que esos grandes medios representan. Por eso es tan importante lo que se hizo en su momento, de lo cual Gabriel fue uno de los protagonistas principales con la ley de los medios, ¿no? La democratización de la palabra. Y lamentablemente este gobierno no volvió a reponer, ¿no? Porque fue una cuestión de, al principio del gobierno, sacar un decreto que matara el decreto 261, que fue el nefasto decreto de Macri, que terminó con todos los grandes avances que habían significado la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahora, como entonces hay un discurso de odio que produjeron los medios y que ataca todos los días cada iniciativa, cada cosa y que no perdona nada. Escuchar, por ejemplo, ese reportaje o esa conversación en la nación más nefasta entre Laura Di Marco y esta señora Canosa, atacando a Cristina y a su hija de la manera más perversa y miserable, es una cosa que no debería pasar si la ley de servicios de comunicación audiovisual estuviera en pleno y con todas las consecuencias, ¿no? Es decir, con la defensoría del público que se creó en esa ley actuando constantemente, ¿no? Todas esas cosas que hacen a una mejor calidad de vida y a una mejor calidad de las instituciones, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre todo. ¿Para qué sirve decir que vamos a hacer una cosa si después no hacemos nada? Es decir, si después en los hechos hay una parálisis. ¿A qué decimos que vamos a hacer, qué sé yo, la guerra contra la inflación? Pues resulta que esa guerra, si alguna vez se inició, la vamos perdiendo catastróficamente. ¿Para qué decimos que vamos a hacer programas de acuerdo con los empresarios, sobre precios y otras cosas por el estilo, si después cuando hay un incumplimiento no hay ninguna sanción para los que incumplen? Y entonces tenemos este festival de precios remarcados día tras día y parece que se aburraron el todo. Entonces, yo creo que la Pascua, como cualquier celebración en este año que confirma además las tres grandes religiones, que coincide el gramadán, el firmán con el pésar de judíos y la Pascua cristiana, tiene que servir para reflexionar sobre otros temas, sobre qué es lo que queremos de nuestras vidas y cuáles son los límites que tienen que tener. Y en eso es fundamental tener en claro lo que es la democratización de la palabra y lo que se debe hacer. Es decir, hay pocos medios como este, en el que por suerte estamos participando, que puedan decir lo que se piensa con claridad y sin temor, porque la mayor parte de los medios están en favor de las mismas empresas de hace tiempo, empresas que se apropiaron de la palabra, en gran medida a partir de su asociación con aquella dictadura que nacida, y que sirven a los mismos propósitos, es decir, un país subordinado en los intereses del capital internacional, que sea productor de materia firma, con lo cual solamente los grandes capitalistas del sistema agropecuario son beneficiados, que el sistema financiero concentrado, mientras la mayor parte del pueblo, que tiene todas las riquezas del país, supuestamente a su mano, no las puede aprovechar ni las puede disfrutar, ¿no? Entonces, creo que hay que reflexionar, hay que reflexionar en esta historia. Es decir, el ceder frente a los poderosos, porque fue lo que ocurrió en aquella Pascua de 1987 y por eso lo recordé, ¿sirve para algo? No, para nada. Sirve para empeorar las cosas. El gobierno de Alfonsín entró en una debacle a partir de esas Pascuas y terminó en el fracaso. Entonces hay que ponerse firme y defender lo que son los principios que se enuncian, porque a veces quedan nada más que en eso, en simples enunciados, sino en hechos concretos que demuestren una voluntad de cambio para la mejor felicidad de todos, ¿no? La verdad que siempre ceder no resuelve nada con el enemigo de la patria ni el enemigo del pueblo. Ceder, por más que sea una cuestión que puede manejarse en una negociación o en una organización de resultados, siempre da perdedor. Bueno, eso es lo que ocurre, pero lo que pasa es que venimos cediendo con todo y esto es lo que nos lleva a estar en una situación en un año electoral que es de esas cosas que a uno le parece imposible de pensar. Que el peronismo con toda su potencia, con todo lo que significa en la historia nacional, con todo lo que significó de transformaciones, tenga que estar pensando qué puede pasar frente a los tipos que destruyeron al país cada vez que pudieron, es realmente preocupante y también es una muestra de que esta política de ceder porque bueno, que esto, que no podemos ir más adelante porque no tenemos los números, las circunstancias, lo único que nos lleva es al paracaso y a la derrota. Luis, voy a proponer un cierre de esta charla con un ejemplo de lo contrario, lo que puede hacer, vuelvo al triunfo de Argentina como campeón del mundo y lo que genera eso, a darle valor a una pequeña organización, de un pequeño grupo que en vez de seguir las corrientes de los poderosos, con toda humildad y con toda seriedad, inició un camino de trabajo y de confianza y de apoyo y de grupo y terminó no solamente en el campeonato del mundo, elogiado y admirado por todo el mundo, sino en rebotes dentro del país culturales que fijan la otra cara de la construcción de la Argentina. A ver qué te parece. Una cosa, estoy un poco cansado de dirigir solamente la orquesta, yo quiero dirigir a ustedes también, ¿puedo? Entonces vamos, vamos a intentar, ¿ok? Espero que todos gusten, porque fue hecho con mucho cariño, muy especialmente para este concierto y para todos ustedes, campeones del mundo. ¡Gracias! 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 La Mañana del Domingo con Martín García Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza La Mañana del Domingo con Martín García